Las exportaciones de Nicaragua hacia Venezuela se mantienen en cero en el cuarto mes del 2019. Esto se debe a las fuertes sanciones impuestas por los Estados Unidos a este país sudamericano, que tenía un gran arreglo con la tierra, lagos y volcanes. Y es que PDVSA y Albaniza eran dos instituciones con las que lograba exportar sus productos Nicaragua hacia Venezuela. ¿Qué sucede con Albaniza? Albaniza era el mecanismo que se utilizaba para exportar productos hacia Venezuela. Al ser sancionada Albaniza, entonces no existe un mecanismo para la exportación hacia este país. Y es debido a esas sanciones. Como ese es el único mecanismo, porque básicamente era esta empresa la que controlaba todas las exportaciones, no se permitía que empresarios privados exportaran a empresarios privados de Venezuela. Entonces no había una relación entre privados, sino que las exportaciones era una relación entre una empresa del gobierno con otra empresa del gobierno que allá importaba. De esa forma, a medida que las sanciones tocan a esta empresa, entonces obviamente las exportaciones se bajan a cero. Para subsidiar esta baja en la nación sudamericana, las exportaciones a Centroamérica y Estados Unidos tendrán que expandirse, pese a que el mercado internacional en esas naciones es más competitivo, además de acrecentar los envíos de mercancía derivados del ganado en pie, como el queso, la leche y la cuajada. Mira, en el caso de Venezuela ya tiene varios años, pues, creo que desde el año antepasado ya venía en disminución y ya se sabía que estaba disminuyendo. Entonces vos tenés un problema de mercados, también el mercado panameño también tiene restricciones no arancelarias para la exportación, pero todavía en el caso de la carne sí tenemos la salvedad que aunque sea un poco menor precio, tenemos el mercado de los Estados Unidos y tenés el mercado de Centroamérica que han sido los mercados históricos donde nosotros hemos exportado nuestros productos y en el caso de la leche tenemos siempre el mercado centroamericano. Esas oportunidades no van a volver hasta que no haya un arreglo político en Venezuela y que permita que se puedan hacer exportaciones hacia ese país, pero idealmente también debería haber un arreglo político aquí en Nicaragua de tal forma que permita que los empresarios trabajen con empresarios, empresarios nicaragüenses directamente con empresarios venezolanos, no a través de la intervención de empresas estatales. Entre enero y abril del 2018 las exportaciones nicaragüenses a Venezuela ya habían generado 2.8 millones de dólares y cerraron el año con un total de 20.9 millones de dólares en venta. Sin embargo, en el mismo periodo de este año siguen en cero, según el Centro de Trámites de las Exportaciones. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV